Me voy y no me busques más Ella dice que me quiere Pero ya es casi posible Llevar esa relación Si quiero ver el Facebook Se andó a la novela Un solo televisor Que siempre trae un tema Y a la hora de dormir Siempre tiene el mundo Yo nací en el comiente Me casé en el occidente Visito otros continentes Pasar taleta siempre Me voy y me voy para siempre ¿Quién es así? ¡Quién es así! ¡Quién es así! ¡Quién es así! Sí, 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 si tú coges por aquí, yo coge por allá, tú no me pones más, ¡allá! Sí, 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 sí. ¡Ven運官 a la соз lacuna, tú no me gustaba, tú no me gustaba ya ´ BECUS VEZ DE ILM Endo Quítate que vengo volado, de la mano y de la mano y de la mano, quítate que vengo volado, ya no paro más la cuenta, el agua y la tinta, quítate que vengo volado, y más reposo que eres tú, 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 quítate que vengo volado, por eso yo te doy mi trato, quítate que vengo volado, quítate que vengo volado. Quítate que vengo volado, 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 quítate que vengo vol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!